Fíjense hermanos, en la primera lectura hay una frase que me llama mucho la atención, para que tú y yo podamos presentarle a Dios una ofrenda como es debido, una ofrenda como Él quiere, nosotros tenemos que ser purificados. Como el fuego purifica la plata, como purifica el oro, es decir si no estamos purificados nosotros, si tenemos todavía mucha basura, mucha mugre, muchas cosas que no le agradan a Dios, en ocasiones nosotros queremos estarle ofreciendo cosas a Dios. Desde las oraciones, desde sacrificios, desde mandas, desde peregrinaciones, todo eso es importante y es bueno que lo hagas, no te digo que no lo hagas, puedes hacerlo, pero lo primero que quiere Dios en tu corazón y en el mío es purificarlo. Dios quiere purificarte y cuando ese corazón está limpio, está purificado de la mugre, de la podredumbre, de la basura, que son los pecados, que son nuestros pecados, tú y yo tenemos pecado. Cuando eso es purificado y para un católico, esa purificación llega con un examen de conciencia, con un arrepentimiento de corazón y con una confesión sacramental, entonces ahora sí, dice el Señor yo te voy a recibir la ofrenda, me va a agradar la ofrenda que tú me des porque me la estás dando como es debido. ¿Qué tantas veces nosotros le hemos querido ofrecer algo a Dios, pero con un corazón sucio, con un corazón lleno de mentira, lleno de envidia, lleno de malos deseos? Revisa cómo está tu corazón, tú en los comentarios de esta misa estás presentándole muchas cosas a Dios, le estás presentando cosas por tus enfermitos, estás pidiendo la salud, estás pidiendo la vida eterna para tus difuntos, estás orando por tal o cual situación que vives en tu casa, en tu trabajo y está bien que lo hagas, que le presentes a Dios esas intenciones. De hecho él dice que le pidamos, pero hay una forma de pedirlo para que le sea agradable esa ofrenda tuya, limpiar el corazón como el fuego de fundición limpia la plata y el oro y le quita toda suciedad para que quede lo que es realmente el oro y la plata. Revisa cómo andas y si te encuentras sucio esta mañana porque hay rencor, porque hay resentimiento, porque hay cualquiera de los pecados capitales, porque le estás batallando con algo y tú y yo batallamos con el pecado. Lo primero que hay que decirle al Señor esta mañana es purifícame Señor, porque yo quiero que mi ofrenda, porque yo quiero que mi petición realmente tú la escuches, porque yo quiero que mi petición realmente mi ofrenda la haga como es debido y que a ti te agrade. Cuando oramos con un corazón que está sucio, muchas veces estamos orando por nuestros intereses para que se cumpla nuestra voluntad, ¿por qué? Porque andamos desviados, porque andamos chuecos, porque traemos otras cosas en la mente y en el corazón. La primera enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy es, vamos a pedirle a este Jesús que ha entrado en el santuario, que lo han llevado hoy sus padres María y José, que este Jesús venga a nuestra vida y nos purifique, ¿de qué? De todo pecado. Vamos a presentarle hoy al Señor nuestro pecado y le vamos a decir purifícame, límpiame, límpiame por favor, como limpias con el fuego, el oro y la plata, limpia mi corazón de toda suciedad, límpialo de todo aquello que a ti no te agrade Señor, porque entonces yo quiero ofrecer mi ofrenda o quiero darte mi ofrenda, valga la redundancia, como es debido, con un corazón limpio. Eso es lo primero, revisas y no estás constantemente pidiéndole cosas a Dios, pero con un interés torcido, ¿por qué? Porque tu propio corazón está sucio, mi propio corazón está sucio, también me cuento yo, aunque a lo mejor no ando tan sucio, porque apenas me confesé hace dos días, recibí mi absolución y le doy gracias a Dios por eso. También tendrás que buscarla tú, presentarle toda esa suciedad con un arrepentimiento sincero, el Señor te limpia y entonces la petición cambia, porque ahora le agrada tu petición a Dios, tu ofrenda. Y el segundo punto que te comparto hoy es respecto a la ofrenda, se lleva Jesús al templo hoy, 40 días después de nacido, hace 40 días ya que celebrábamos la Navidad, hace 40 días ya del 25 de diciembre que celebrábamos el nacimiento del Señor y cuando lo llevan al templo hermanos, le presentan José y María una ofrenda a Dios, estábamos hablando de la ofrenda, ¿te acuerdas? Y la ofrenda que le presentan a Dios es un par de tórtolas o dos pichones, esa ofrenda que le presentan a Dios por el niño Jesús, el hijo de Dios, fíjate, es la ofrenda de los pobres, los pobres si no tenías mucho, no tenías dinero casi, eras pobre, podías presentar como ofrenda un par de tórtolas o dos pichones, pero tenías que presentar algo, no podías decir, es que yo soy muy muy pobre que no puedo presentarle nada a Dios, usted es muy pobre pero no es tan pobre, tan pobre que no le pueda presentar a Dios sus dos tórtolas o sus dos pichones, pero también estaba la ofrenda de los ricos, aquellos que presentaban el cordero, ellos tenían el poder adquisitivo para poder presentarle a Dios la ofrenda de la gente que tenía dinero, la ofrenda del cordero, todos podemos presentar una ofrenda, esa es la segunda enseñanza, tal vez puedes decir, bueno es que yo no tengo mucho que ofrecerle a Dios y no estoy refiriéndome a cosas materiales, muchas veces decimos, yo que le puedo ofrecer a Dios, yo que le puede agradar a Dios de mi vida si Él es Dios y Él lo tiene todo, a veces decimos eso, pues Dios quiere que en tu pequeñez, que en tu pobreza, que en tu humildad, desde ahí le ofrezcas tu vida, hoy la segunda enseñanza es, que le quieres ofrecer a Dios, que le quieres ofrecer a Dios, tal vez le quieres ofrecer a Dios un corazón arrepentido el día de hoy, para que Él lo purifique y de ahora en adelante tu ofrenda sea grata, sea agradable a Dios, tal vez le quieres ofrecer a Dios tu proyecto, este proyecto que estás iniciando de trabajo y quieres que sea bendecido por Dios, Señor bendice este proyecto para que no sea mi proyecto, sino que sea tu proyecto, aquí te lo presento Señor, primero purifica mi corazón y te presento a este proyecto, tal vez le quieres ofrecer, por qué no, la salud por tu ser querido Señor, te ofrezco mira, por la salud de mi ser querido también, este rosario, te ofrezco esta santa misa, te ofrezco mis oraciones, no como un intercambio, porque la persona que es madura, ya no hace negocios con Dios, yo te pido por la salud, te ofrezco esto, pero tú sabrás que es, cuál es tu voluntad para esa situación, para ese problema, para ese enfermito, tú sabrás, yo te ofrezco esto, pero no como un intercambio que sí, yo te lo ofrezco y lo cumplo, tú me tienes que cumplir por la salud, eso sería hacer negocios con Dios y Dios no hace negocios con nadie, Dios hace su voluntad, pero la ofrenda y cuando la hacemos de corazón, a los que ayuda, a los que beneficia es a nosotros, es decir yo todos los días voy a rezar un rosario por el enfermito que está en el hospital, a quien le ayuda ese rosario, a Dios, Dios sigue siendo Dios, reces o no reces el rosario, al que le ayuda es a ti, a ti te sirve esa ofrenda que es grata, que es con un corazón limpio, se lo ofrecemos a Dios, fíjate que curioso, te lo ofrezco a ti Señor, pero me ayuda a mí, en eso consiste la oración, en eso consiste la ofrenda, yo te ofrezco este proyecto de trabajo, te lo ofrezco a ti Señor, pero me sirve a mí porque está bendecido por ti, entonces lo segundo que yo te comparto en esta humilía es, preséntale tu ofrenda, José y María no tenían más que dos pichones, dos tórtolas que ofrecer por su hijo Jesús, eso fue lo que ofrecieron y el Señor lo aceptó, tal vez tú sientes que tienes muy poquito, eso poquito el Señor te lo recibe y eso poquito te beneficia a ti cuando lo haces de corazón, ok, eso es lo segundo que te comparto, van dos cosas, lo primero es Señor purifica nuestro corazón como el fuego de fundición purifica la plata y el oro, yo también quiero estar purificado, ¿para qué? para que mi ofrenda te sea grata, ¿qué ofrenda? tú sabrás que le quieres ofrecer hoy a Dios, tú sabrás no como intercambio sino como ese deseo de agradarlo a Él y en ese agradarlo a Él te beneficias tú con esa ofrenda que haces. Y lo tercero que quiero compartirte esta mañana antes de hacer nuestra oración es la presentación en sí, cuando presentamos un niño en el templo como fue presentado el niño Jesús hoy después de 40 días de nacido, cuando lo presentamos y quiero platicarte esto porque constantemente vienen papás que traen a sus hijos a los 40 días o a los 3 meses de nacidos y lo traen a presentar al templo y siempre les digo estas palabras, cuando tú vienes y le presentas a ese niño, ese niño a Dios, le estás diciendo a Dios, este niño es tuyo Señor, este niño es tuyo, cuidado porque muchas veces los papás se sienten dueños de los hijos, es que es mi hijo, una persona que tiene fe, que tiene la fe cristiana, la fe católica, dice este niño es de Dios, este niño no es mío, yo conozco muchos papás que de manera especial con el primer hijo, con el primero, con el primogénito, al adueñarse de él le hacen muchísimo daño, muchísimo daño y quieren prolongar en él lo que son ellos, en la forma de pensar, en el trabajo, en muchas cosas, cuidado con eso, él tendrá una propia historia, es único e irrepetible, a ti como papá te toca formarlo, te toca impulsarlo, te toca motivarlo, te toca amarlo pues, no te sientas dueño de ese hijo, porque el único dueño es Dios y cuando lo presentamos le estamos diciendo a Dios, aquí está mi hijo, te lo presento Señor, digo el mío pero yo sé que es tuyo, tú me lo has dado un tiempo y me has puesto como administrador de la vida, no como dueño, un administrador tiene que dar cuentas, el dueño no da cuentas, el administrador da cuentas de aquello que se le ha dado a administrar, a ti como mamá, como papá se te pedirán cuentas de ese niño, no porque seas dueño, si fueras dueño no porque seas mío, no, sino porque eres administrador y como administrador te toca amarlo, te toca cuidarlo, te toca educarlo, en todo por supuesto, incluyendo en la fe, preséntale hoy tus hijos a Dios, tal vez tú hiciste este rito hace muchos años, tus hijos ya están viejos, ya están caballones diría mi mamá, ya están grandes, pero hoy en esta misa yo quiero invitarte, tú que eres mamá, tú que eres papá, que le digas a Dios, te presento a mis hijos, así como están ya grandes, casados algunos de ellos, ya hasta te abuelearon, ya eres abuelita, tal vez tienes nietos, no importa, preséntale hoy tus hijos a Dios, dile al Señor, te los entrego Señor, yo nunca he olvidado una mujer maravillosa aquí en Tijuana, una mujer ya grande, que tal vez esté viendo esta misa, a ella le ha fallecido un hijo, si no me equivoco, una mujer maravillosa, una mujer de fe, de esas mujeres grandes que cuando uno va a estar con ellas, en lugar de uno como sacerdote hacerla crecer en la fe, ella con su sencillez y con su gran fe, lo saca uno de esa casa lleno del amor de Dios, y recuerdo que ella me decía, me ha dicho siempre, todos mis hijos ya están entregados a Dios, son de Él Padre, están entregados, cuando Él quiera llamarlos, y esto, palabra se le cumplió un día, Dios llamó a uno de sus hijos, y es impresionante la paz en el corazón, una paz no sin dolor, le dolió mucho la muerte de su hijo, uno de sus hijos mayores, ella es una mujer ya muy grande, muy grande, tipo esta Ana que aparece en el Evangelio de 84 años, una mujer grande, pero no solamente grande en edad, grande en corazón, grande en fe, grande en humildad, una mujer que ha entendido que los hijos no son de ella, son de Dios, y por eso es capaz de entregarlos, son de Dios, Él sabrá cuando Él quiera recogerlos, son suyos, ¿qué le puedo decir yo a Dios si son suyos? Y es verdad, todos somos suyos, por eso yo quiero invitarte pues esta mañana, a que le presentes a tus hijos a Dios, en esta oración que le digas, aquí están, aquí están mis hijos Señor, son tuyos, permite seguir en lo que me toca, administrando, colaborando para que ellos sigan creciendo en fe, en esperanza y en amor, te invito pues, hacemos el resumen antes de la oración, vamos a presentarle al Señor nuestro corazón para que Él lo purifique, para que Él lo limpie, y entonces ahora sí la ofrenda sea grata a Dios, y ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Puede ser la ofrenda de los pobres, los pichones, puede ser la ofrenda de los ricos, el cordero, ¿qué le quieres ofrecer tú? ¿qué quieres ofrecerle a Dios? No como intercambio, no como negocio, Dios no funciona así, Dios no trabaja así, lo hacemos porque en esta ofrenda, los que salimos beneficiados, somos nosotros porque crecemos en la fe y en el amor, y tercero, presentarle a Dios un hijo, es decirle, es tuyo, yo te lo entrego, tú sabrás lo que es mejor para Él, a mí permíteme cumplir mi función de administrador, de administradora en la vida de mis hijos, hacemos este momento de presentación, ¿te parece? Adiós, vamos a orar, te invito a que cierres un momentito tus ojos, cierra tus ojos y te ayuda a poner tus manos en tu corazón, hazlo en este momento, y trae a tus hijos, trae a tus hijos, esos que el Señor te ha prestado por un tiempo, trae su rostro, trae su sonrisa, trae esa imagen a tu mente, y también trae a tu corazón en este momento, la imagen de Dios Padre, la imagen que tú tengas de Dios Padre, tal vez de un hombre grande, barbado, y dile al Señor, menciona el nombre de tus hijos, y dile, te entrego a mi hijo Alberto, te entrego a mi hijo Rodrigo, te entrego a mi hijo Roberto, te entrego a mi hijo José, te entrego a mi hijo Aurelio, te entrego a mi hija Martina, el nombre de tus hijos, entrégaselos con mucha fe, dile, son tuyos Señor, están en tus manos, tú sabrás lo que es mejor para ellos, yo deseo como mamá, yo deseo como papá, que también alumbren, alumbren con tu luz, a su familia, alumbren con tu luz a sus amigos, alumbren con tu luz a la sociedad, que sean hombres y mujeres de bien, que pasen por este mundo, haciendo el bien a sus hermanos, haz esta entrega, con mucha fe, con mucho amor, de cada uno de tus hijos, recuerda, que al fin y al cabo, son de Él, y que Él ha decidido, por un tiempo, prestártelos, para que tú administres, con tu amor, esa vida, te dejo este momentito, de silencio, para que hagas tu entrega, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, continuemos nuestra celebración, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo,